Y para irnos a la pausa, recordamos al padre de un genio que también tenía lo suyo. En un día como hoy, en 1719, nacía este tío. Se llamaba Leopold Mozart, un músico austríaco cuyos padres pretendían que fuera sacerdote católico, pero él prefirió dedicarse a violín. Se graduó con altas notas en la escuela gesuita local y tuvo siete hijos. Atención con los nombres, cinco de los cuales murieron en la infancia, pero sobrevivieron dos. Y los dos fueron prodigios, María Ana Ignata y Johan Crisóstomos Wolfgang Theophilus. ¡Ah, Amadeus! ¿Para qué vamos a dar tanta vuelta con el nombre? Este es el padre de Amadeus que también era músico. Cuando Leopold, así se llamaba el padre, advirtió el talento de sus hijos, bajó un cambio con su carrera artística propia y que se dedicó a ellos. Fue compositor de la corte de Salzburgo y llegaba a su hijo de gira por las cortes de Europa. Algunos biógrafos lo tratan de tiránico y otros lo tratan de una persona pendiente, atento a guiar la vida de Wolfgang, de Amadeus, groseramente irresponsable. Compuso sinfonía, música de cámara, canciones, cantatas y misas. Se le atribuye la autoría de la sinfonía de los juguetes, que es esto que estamos escuchando. Algunas de sus obras fueron erróneamente atribuidas a su hijo. Ahora, uno dice una cosa, todos dicen que era severo y todo. Ahora, el espíritu que reina, esto es una música sinfónica. El espíritu de Pachanga que reina en esto, en esta orquesta cuando interpreta la sinfonía de los juguetes, del padre de Amadeus, me parece que explica la historia del hijo después, o no. O es prejuicioso. El padre de Amadeus compuso esto. El padre de Amadeus compuso esto. El padre de Amadeus compuso esto.